Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo, e híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos celoteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Pueden ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2,800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y renda. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Te saludo a tu servidora y amiga Vika Alvarado. Quiero hacerte la cordial invitación para que me escuches a través de GuanatosFM en conexión. Es una propuesta de comunicación digital via streaming, un espacio de expresión para aportar propuestas de valor que nos sirvan para trascender en las diferentes dimensiones del ser humano. Aquí estamos aprendiendo a construir a la inversa. Te espero todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde a través de GuanatosFM. Buena vida para todos. Bienvenidos a GuanatosFM. Esta es su estación y este es su programa en conexión. En controles operativos está el ingeniero Israel Trejo y en este micrófono su servidora y amiga Vika Alvarado. Un programa más. Les agradezco por estarnos acompañando. Bueno, recuerden que nos pueden hacer llegar sus menciones, comentarios, saludos al teléfono 3310-66-3754 por vía WhatsApp. Y tenemos un nuevo teléfono más. Este teléfono es el 3310-612190. 3310-612190. Nos encuentran en YouTube y en Facebook como GuanatosFM Network y como Vika Alvarado. El tema del día de hoy, proyectos socioambientales. Comenzamos. Las transformaciones que están produciendo en el medio ambiente generan un gran impacto. Y todo esto es a consecuencia de falta de cultura y en otras ocasiones, aunque lo conocemos y conocemos mucho de esa cultura, tenemos un poquito de apatía hacia lo que es el medio ambiente, a lo que es el cuidado al medio ambiente. Es necesario adoptar una disciplina que impacte en positivo a todo lo que es el conjunto de seres vivos, seres humanos, animales. Todo esto podemos nosotros cambiarlo si ponemos un poquito más de atención y nos enfocamos en lo que podríamos llegar a hacer cada uno desde nuestra trinchera. Podríamos aportar mucho y de a poco ese granito de arena se puede volver algo importante y puede generar cambios grandes, muy, muy grandes en el medio ambiente. De 31 años, amante de la naturaleza y los negocios vinculados al desarrollo sostenible, egresado de la licenciatura en agronegocios por la Universidad de Guadalajara, tomó cursos como auditor líder en ISO 14001, 37001, 9001. Es especialista en educación ambiental y programas socioambientales. Fue acreedor de una beca en la Universidad Autónoma de Santiago, Chile, donde cursó un semestre en política empresarial, macro y micro economía. Posteriormente, trabajó un año y medio como subdirector operativo en la CIG Farms, una empresa de hortalizas en la Colombia Británica de Canadá. Empezó a dirigir su atención a la sustentabilidad tras vivir seis meses en Bruselas, Bélgica, haciendo voluntariado en una comunidad autosustentable. A su regreso en México, fue director en la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, del 2014 al 2018. Y logró la certificación de Bosque Los Colomos a nivel nacional ante la Semarnat como Centro de Educación y Cultura Ambiental de Calidad Nivel 1. A mediados del 2018, crea EcoStips, una asociación civil para evaluar la cultura ambiental de grupos organizados de la sociedad y entregar distintivos socioambientales por su cumplimiento y congruencia. A inicios del 2019, arranca la empresa Comunidad Vieco SADCB, con la finalidad de implementar actividades, gestoría y asesorías ambientales para escuela y empresa verde, creando un sistema de gestión socioambiental basado en las certificaciones ISO 14001, 37001, acá la lámpara no me dejó, 9001 y 9001, Escuela Verde, Semarnat y Cumplimiento Ambiental Voluntario, Semadet. Actualmente, EcoStips y Vieco son referente ambiental, trabajando, asesorando y colaborando con empresas y asociaciones como Grupo Herdes, Urrea, Corei Solar, Verde Valle, Grupo Gondi, Pisa, OxoGas, Iosofi, Tesla, Children International, entre otras, generando alianzas, colaboración y asesoría a instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Guadalajara, ITESO, UDG y la UP, Liceo del Valle, Los Altos, Albert Camus, American School, solo por mencionar algunas. Además de trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno y los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente. Él es Jesús Alberto Cinco Martínez, mejor conocido como Cinco. Felicidades. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, gracias Vika por la invitación y pues. Un placer. Por recibirme por acá. Yo feliz. Le comentaba fuera del aire que yo estaba así como media nerviosa porque yo dije, ¿cómo? Con tanto que tiene que hacer. La verdad es que darme cuenta de todo lo que pues he subido porque yo me quedé corta y ustedes saben que me encanta a mí como que extenderme en todo eso, pero es tanto lo que ha hecho. De verdad dije, bueno, por la mitad del programa se nos va a ir y van a conocer su biografía, pero no lo van a escuchar a él. Y yo lo que quiero es que él nos cuente de sus proyectos, de cómo es que llega él a tener ahora sí que el amor por lo verde. Y quiero que empiece esta entrevista tan tradicional que tenemos en este programa con la primer pregunta que es, ¿cómo es que tú decides andar por este camino verde? Pues bueno, eso inicia desde la infancia. Realmente mi mamá citadina, mi papá de campo, entonces toda la vida pues viviendo en la ciudad, pero todos los fines de semana íbamos al rancho y para mí eso era pues era algo que me encantaba, la verdad. Me gusta ver todos los fines de semana el rancho y estar ahí pues viendo animales o cuidando a los patos o ahí estar haciendo bajancias, ¿no? Como buen niño. Pero la parte clave, creo que una de las partes principales fue que me gustaban mucho los programas de Discovery Channel, National Geographic, todos esos documentales sobre animales y en su momento me iba yo solo y exploraba y encontraba serpientes. O sea, de joven o niño encontraba bichos y me gustaba tomarles fotos. Bueno, entonces no había fotos, había una cámara de video grande y me gustaba de que grabarme y hablar como si fuera presentador de estos programas que tanto me gustaba ver. Y de ahí es donde me gustó como la parte del campo, ¿no? La exploración del campo. Y en esta parte como de la conciencia o la congruencia ambiental, en casa siempre tuvimos lombrices, por ejemplo, el lombricompostero. Mi papá fue de, por su trabajo en gobierno estatal, fue de los primeros a entrar los paneles solares acá al estado de Jalisco. Entonces tuvimos la oportunidad de tener de los primeros paneles para probarlos y con eso utilizaba una bomba para alimentar el oxígeno de la pecera, ¿no? Y estar poniendo a prueba los diferentes tipos de paneles solares. Y pues mi papá, siendo de campo, también tenía en la azotea su invernadero. Hasta la fecha todavía tiene mi invernadero. Y ahí producíamos a veces alimento y sacábamos del lombricompostero los fertilizantes, ¿no? Para producir ahí en casa y pues tenían sus miles de plantas. Y pues mi mamá estaba también atrás de nosotros con el tema de no dejarlos desprendidas. Este, apaguen el gas después de bañarse. Este, estuvo dándole a mi papalata para que pusieran el calentador solar. Entonces también el tema de separar los residuos para dónde ponerlo de las lombrices, dónde va lo de los plásticos, todo ese rollo. Pues bueno, es un tema que lo teníamos muy bien arraigado en casa. Y pues obviamente de ahí es donde lo traigo. Ahí fueron tus principios. Pero me queda clarísimo que te enamoraste de todo eso. Porque creaste conciencia. Primero, desde que iniciaste con tus minidocumentales que tú solo hacías, con los animalitos y los grababas y demás, empezaste a generar conciencia. Y luego, o a la par, mejor dicho, lo amarras con esa formación que tuviste en casa. Y esos valores que te fueron inculcados y decidiste ser congruente. Y entonces ya es un estilo de vida el que tú adquiriste. Sí. Y a la fecha lo sigues llevando. Es un, en los temas ambientales es un tema de mejora continua. Es algo que aprendí también con los temas de certificaciones, sobre los temas de los sistemas de gestión ambiental. Es una mejora continua como toda en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que me, a veces me causa molestia es que me gusta mucho comer carne. Pero luego veo otras personas que son de que, no, es que, ¿cómo no eres vegano y eres ambientalista? Pero bueno, es que hay alternativas, ¿no? De carne o de los consumos, niveles de consumo, qué es lo que comes. Pero es una mejora continua y, pues, es parte de la congruencia. Entonces, cuando sientes que realmente te estás estancando y estás llegando a tu zona de confort, es cuando tienes que moverte para, para hacer lo que siga siendo un reto, pero también seguir siendo congruente con lo que estás hablando, ¿no? Claro, claro. Esa parte que mencionas de, por ejemplo, te gusta comer carne. Yo, por ejemplo, diría, no sé si estoy en lo correcto, pero yo diría, si el hábito de comer carne durante una semana completa, tú la minimizas a dos o tres veces por semana, de alguna forma tú estás haciendo un acto consciente al disminuir y entonces de alguna forma impactas menos. Claro. Entonces, eso también es una forma de ayudar, de apoyar, porque muchas veces nos encontramos con cualquier cantidad de personas que opinan respecto a lo que estás haciendo o lo que se hace para mejorar el medio ambiente y las opiniones no son como tan acertadas, porque siempre están viendo, o usualmente es lo que sucede, ¿no? Si alguien, por ejemplo, en este caso, cinco, él trata de tener una vida congruente y de pronto, bueno, pues, como ser humano, a lo mejor algo no sale al 100% como él quisiera, pero no porque esté todo en sus manos, de cualquier manera lo ve, y es muy probable que por ahí haya algún comentario que no sea tan de todo positivo. No se trata de eso, se trata de mejor ver qué más podemos hacer como para unirnos al proyecto que trae, como para ver qué podemos aprenderle y demás, porque si bien es cierto, es una gran realidad que el impacto ambiental que estamos viviendo es algo latente y es algo que vemos últimamente, eso se nos nota más en las, incluso en los temporales de lluvia, en las temporales de frío, estos frentes fríos tan extraños que se están presentando, todo eso tiene que ver con todo lo que los seres humanos hemos estado haciendo, y como de alguna u otra manera a la larga, sí es cierto que desde años, pero también nosotros en el presente seguimos haciendo algunas cosas y tenemos comportamientos que no abonan mucho al planeta, entonces, pues bueno, va por ahí, digo, a lo mejor el ejemplo que pongo de la carne, si de pronto se minimiza el consumo a, o se, sí, sí, se minimiza el consumo de cinco a tres, o de tres a uno, bueno, pues ya es algo, y es bueno, porque pues también, pues es un alimento que también se necesita y está bueno. Sí, sí, sí. Sí, pero también se necesita. Bien, así es como entonces tú entras a este mundo verde, y cómo, cómo es que tú llegas, o sea, después de que tú te vas del país y luego te concientizas, entras a este, a este ambiente donde conoces lo que, lo que es hacer, hacer sostenible o sustentable un negocio, un proyecto, y tú estás ahí ayudando a él, y me imagino que es ahí donde aprendes varias cosas y te traes para acá a México, implementas, y llegas y formas parte de lugares tan importantes como el Bosque de Colombo. Sí, este, pues precisamente, como mencionas, el mayor impacto, o creo que la mejor, la mejor inversión que alguien puede hacer es viajar y salir como de su zona de confort, no solamente, por ejemplo, de tu localidad, si puedes salir del país, qué mejor, si puedes salir a otro municipio, también es muy bueno, ¿por qué? Porque los choques culturales son los que te hacen incrementar tu cultura, el ver un poco más allá, y ahí es cuando regresas y puedes aplicarlo en tu zona, en donde tú estás, en donde puedes impactar. Por ejemplo, uno de los viajes, pues sí, muy importantes fue este de Canadá, donde aprendí mucho sobre el tema de la agricultura, de cómo un país como Canadá tiene tantas regulaciones que sí se aplican, y cómo es la cadena de los suministros tan importante, el tema del cloro, el agua, de dónde viene, o sea, muy regulado todo, y pues bueno, cuando regresas, tú quieres ver eso aplicado y te pones más atenta a esa situación, ¿no? Claro. En Europa, por ejemplo, en el tema de Bruselas, pues cómo, cómo allá, por ejemplo, estaba prohibido el tema de que tiraran muebles a la calle, está prohibido también aquí en México, pero la gente lo hace, o va y lo tira directo a los vertederos, allá tiene que ser una empresa especializada a la que se lleve los, los muebles que ya no se necesitan. Y aquí en esta comunidad, parte de lo que más me llamó la atención es que ellos iban y tomaban esos muebles gratuitamente y los revendían a muy bajo costo. Y con ese dinero, ellos tenían para sustentar sus cultivos, para comprar maquinaria, para hacer mil y un cosas, que bueno, hacía lo que ahora llamamos como economía circular. Entonces, todos esos como choques culturales y que vas viendo que aplican, porque también las políticas son diferentes, porque la comunidad se presta para todo esto, pues te invita a que regreses a tu país, a tu comunidad, a donde puedes tener impacto más fácil y empiezas a aplicar o a replicar, ¿no? O tratar de hacer algo que guíe como hacia esa parte. Y en la parte, el más grande choque cultural que he tenido en mi vida fue hace poco, que fue un viaje a Egipto, donde pues bueno, todos vemos las pirámides y vemos todo lo lindo que se ve en la parte turística, pero se hizo viral ahí en TikTok, ahorita tiene 3.5 millones de vistas, de todo lo que está detrás en el tema del maltrato animal, de la decadencia o de la, pues de la zona tan vulnerable que es alrededor de un lugar tan emblemático, no solamente para Egipto, sino para el mundo, ¿no? Un lugar tan icónico para la raza humana. Y pues bueno, como este video lo hice más que nada o esta experiencia me dejó más que nada el cómo muchas veces somos muy egoístas como turistas y me ha llevado también a meterme a temas o a querer investigar más sobre el tema del turismo responsable e invitar a la gente, porque pues también sale mucha gente de aquí, ¿qué hago, no? O sea, yo voy a ir próximamente, ¿qué hago si veo esto? ¿Cómo evito caer en eso? Y pues gracias a las redes sociales, a este tipo de programas que muchas gracias por la invitación, nos permite hablar, dar a conocer todavía más esta información y pues que la gente pueda, desde la comunidad de su casa, escuchar estas experiencias y pues despertar esa conciencia, ¿no? Muchas veces escuchamos en el tema ambiental crear conciencia, crear conciencia, crear conciencia. Van a estar viendo próximamente, voy a empezar a subir videos sobre ese tema porque conciencia mucha gente ya tenemos, lo que falta es el hábito. Entonces es la creación de esos hábitos positivos en tema de medio ambiente. Entonces se le empieza, ya sé que no dejar la luz prendida, pero pues apágala entonces, ¿no? Claro. Ya sé que no debo de tirar la basura a la calle, pues no la tires. Si estoy viendo basura tirada en la calle, en la escuela, pues recógela. Sí. No solamente porque digas, yo pago impuestos o hago esto, tú puedes contribuir más allá, ¿no? Entonces este tipo de actividades las que vamos a estar desarrollando en el aspecto social. Qué importante lo que dices. ¿Cuántas personas conocemos lo que tenemos que hacer, pero el llamado a la acción es ahí donde nos quedamos quietos? Entonces, bien dices, el ejemplo más sencillo que se me ocurre repetir, es si ya sé que no tengo que dejar la luz prendida, bueno, pues entonces hay que apagarla, ¿no? No lo hacemos. O sea, yo no sé de verdad qué nos sucede, pero qué importante es que tú traigas esa iniciativa de querer implementar, no algo nuevo, sino, porque es cierto, no es algo nuevo, pero sí algún método diferente o a lo mejor alguna forma diferente de hacer llegar el mensaje, de algún modo nos tiene que llegar, porque muchos son los medios que nos hablan de lo mismo, pocos son los que nos concientizan realmente, muchos son los que de pronto tenemos la conciencia clara, pero un muy reducido número los que hacemos caso al llamado a la acción. Entonces, qué bueno que tienes en mente hacer algo así y dices que muy pronto ya nos platicarás de eso. En un momento más te voy a pedir que te prepares para darnos las redes sociales y los números en donde te pueden localizar. ¿Te parece bien? Claro. Muy bien. Y dime, ¿cómo es que llegas a ocupar el puesto de director de educación ambiental? Es que estás bien jovencito. Vi nada más. Pues, cuando estaba en Canadá, terminé ya mi actividad, me vengo de regreso a México, me titulo y pues me encuentro con él y ahora en qué voy a trabajar, ¿no? A qué me voy a dedicar. Y pues ahí investigando, viendo qué podía hacer, se me presentó la oportunidad de trabajar en una empresa de Berris, que exporta a Estados Unidos, y también me dijeron que, oye, también está la vacante como auxiliar de educación ambiental en Bosque de los Colomos. Entonces, sí fue una decisión como lo que estudié y lo que estuve haciendo en Canadá en el aspecto productivo, en el aspecto del campo, en el aspecto también de salud que mi papá conoce muy bien y que también nos inculcó, o irme más como a la parte educativa, ¿no? A la parte de la cultura, a la parte de más social. Entonces, fue ahí cuando me decidí entrar a Bosque de los Colomos, entré como auxiliar de educación ambiental y al cabo de un año me invitaron a ser director del área cuando se retira la directora que estaba y me ofrecen el puesto y pues empecé a sacar, o empezamos a movernos en esta parte de certificar al bosque y de trabajar congruentemente con todo el bosque para que la cultura ambiental llegara a las partes administrativas, a las partes de mantenimiento, a estar activamente trabajando también con la comunidad y pues logramos esa certificación a nivel nacional. Y que eso, la verdad, al leerlo me impactó mucho porque dije, o sea, ¿cómo? No tenía esa certificación del bosque, es algo que muchos no sabemos realmente. Entonces, qué interesante ha de haber sido el desarrollo que tuviste en ese lugar como para haber llegado a obtener esa certificación. Sí, pues el apoyo a todos también, la verdad. Es que muy comprometidos todos. Vean ustedes la calidad humana, eso se adquiere en casa. O sea, no es un trabajo en donde él esté diciendo egoístamente lo hice yo, él está reconociendo la labor de equipo, trabajo en equipo. Lo que él y su equipo pudo haber hecho para haber llegado a obtener esa certificación, habla muy bien de él. Gracias. Ni insisto, esto es de casa. En tu bio leí EcoStips. EcoStips. ¿Con qué propósito nace esta empresa? Pues precisamente cuando estaba ahí en Bosque de los Colomos, llegó una empresa, bueno, llegó un colegio, el colegio Teresiano. Mi buen amigo Diego, ahí se nos escucha y se está viendo. Mi buen amigo Diego llega, llega ahí a la oficina y me dice, oye, Cinco, no manches, ya haznos caso, porque yo sé que estás muy ocupado y que tienes que andar atendiendo temas aquí en el bosque y las escuelas que vienen y los campamentos y los cursos y todo lo que están haciendo aquí en el bosque. Pero necesitamos llevar el bosque a la escuela. Necesitamos que los niños también se estén educando constantemente y estén llevando como procesos de cultura ambiental, ¿no? Y pues no manches, tú ya tienes muchas vinculaciones, conoces el tema, estás a cargo de la dirección, tienes el equipo que te ayuda. Y me dijo, si no lo haces con el bosque, hazlo por tu cuenta o haz algo. Entonces fue ahí donde me empezó a maquilar, a trabajar la ardilla y fue cuando, cuando pues empecé todo el trámite también, porque también tiene que haber un proceso de cierre para todo, lo considero yo, y fue cuando avisé al bosque también de que voy a, estoy en un proceso de cierre con el bosque y los colomos. Este, hay tanto tiempo para que les deje planchado lo que se hizo de la certificación para que puedan certificarse para temas de ISO 14001, que es donde, donde ellos, ahí en el bosque, donde me, me invitaron a tomar las capacitaciones y pues la verdad es que me encantó todo ese tema de la sistematización. Y les dije, pues aquí les entrego el área organizada, todos los documentos que requieren para al menos en mi área se puedan certificar en ISO 14001. Este, ya está todo en línea y pues ya me salí y empecé el proyecto de Costeps como asociación civil. Y ahí se me fue mi finiquito prácticamente. Sí, me imagino. En invertirle, en estar trabajando con escuelas, en estar haciendo actividades gratuitamente para la comunidad. Y ahí es donde también tuve otro, otro choque cultural, ¿no? Ese choque cultural de que la pasión me estaba dejando sin comer. Entonces, posteriormente fue cuando inicié ya un proyecto que fuera redituable, porque también cambié mi mentalidad en el aspecto de que cuando buscamos algo gratuito, a veces no lo valoramos al mismo nivel. Y también me vi más como un médico, ¿no? Un médico te puede salvar la vida, pero te va a cobrar. Y también puedes llegar a un médico donde no te cobren o donde sea la consulta gratuita, pero te va a receta para que vayas y compres en una farmacia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tiene que haber un intercambio. Y es donde tomé esa decisión de empezar una parte que sí fuera lucrativa y eso le dio muchísimo, muchísimo impacto positivo para poder trabajar, para abrir puertas con empresas, para llegar y hablar con empresarios y decirles no soy un ambientalista que llega y te va a decir que estás haciendo todo mal, que deberías de dejar de vender. Al contrario, queremos trabajar en conjunto contigo para que vendas más, pero que te pongas la playera ambiental para que trabajes también congruentemente con el tema ambiental y pues para que crezcamos todos en lo que realmente es el desarrollo sostenible, ¿no? ¡Guau! No me hubiera imaginado que dejaste el puesto de dirección para empezar este, de alguna forma, un sueño, ¿no? Y un sueño romántico, se puede decir, que como bien dices, empezó de una forma altruista y que con el paso del tiempo te enseñó que también, pues es cierto lo que dices, no se valora lo que es gratis. Porque, digo, yo en algún momento cuando tuve el gusto de conocerlo andaba en algo muy parecido y me daba cuenta que lo que yo llevaba a las escuelas de manera gratuita era lo menos valorado. Entonces, qué bueno que nace el otro proyecto que ya es de alguna forma quien te está monetizando y pues a darle, a darle, que vengan más, que vengan más. Por cierto, ¿tienes más proyectos nuevos en mente? Pues sí, ahorita estamos trabajando con ambos perfiles como EcoSteps. Estamos ayudando mucho en el tema de lo que es la trazabilidad, lo que es la verificación, lo que es el acompañamiento. Entonces, sigue siendo algo gratuito, pero es algo más que complementa o que le da un cierto aval a lo que haga la empresa. Entonces, nosotros como el equipo, como la parte lucrativa, llegamos y proponemos algún proyecto. Si se lleva a cabo el proyecto, nosotros estamos acompañando a la empresa para que lo haga como debe de ser y con EcoSteps estamos dando la difusión. Entonces, ¿cómo? ¿Qué tipo de proyectos son los que han salido? Pues bueno, tenemos reforestaciones, que son reforestaciones que me gusta decir que son muy diferentes a los que estamos acostumbrados, porque ahí, si el árbol no está bien, la prioridad no va a ser la fotografía de la empresa, la prioridad va a ser el árbol, la supervivencia del árbol. Entonces, nos hemos visto en situaciones tan, pues tan controversiales o tan raras como de que hicimos una reforestación casi terminando el temporal de lluvias y nos comprometimos y comprometimos a la empresa a que pagara los riegos. Entonces, ellos pagaron los riegos, pero tenemos que ir nosotros como asociación civil a checar que se esté riegando bien, a estar ahí acomodando la manguera para que todos los árboles que se plantaron en esa reforestación tengan ese seguimiento. Y pues la verdad es que no se hace, no se hace usualmente en las reforestaciones. Se planta el árbol, se toma la fotografía y se van. Y otro de los grandes cambios, por ejemplo, en el sistema de las reforestaciones es que antes, o es muy común que lleven su lona. Entonces, en una de las, en estas últimas reforestaciones nos dijeron, están prohibidas las lonas por temas de planes de, de planes de manejo del área, del área natural. Entonces, no puedes traer nada de lonas, no puedes traer nada porque es una acción altruista, ¿no? Entonces, no puedes traer nada impreso por congruencia también ambiental. Sí. Le dijimos, ah, perfecto. Y se nos ocurrió, ahí estábamos peloteando la idea con el equipo y le dije, y dijimos de que, oye, si hacemos un marco de madera y lo, pues, con todo el tema digital que ya existe, nada más en WhatsApp le pones el, o en la aplicación pones el, la lona digital y ahora lo que hacemos es que incluimos una lona digital. Entonces, llevamos un marco de madera y ya no hay necesidad de imprimir en plástico, de ver qué va a hacer con la lona después de la fotografía. Entonces, se hace la lona digital y también hacemos el proyecto o hacemos esa actividad que poco a poco sea más gasto cero o zero waste, que es esa parte de que todos los, cuando nos piden alimentos, todo es en, es este, biocomposteable, o sea, podemos ponerlo en el lombro y compostero o en composta rústica, nada de plástico, todo es en garrafones, si ellos van a llevar algo que sea este, cero plástico, entonces, eso también para hacer la cultura de que el plástico lo tienes que tirar tú en tu casa porque tú eres responsable de lo que tú compres, no te lo traigas a un lugar porque nuestra frase es en el bosque solo queda vida, solo quedará vida, solo dejaremos árboles, entonces no dejaremos plástico, no dejaremos basura y pues estamos siendo como esta, o estamos buscando cambiar la forma en la que se hacen las reforestaciones, dándole pues el valor que se merece y la congruencia, ¿no?, que se merece, este, pues bueno, ese es uno, sí, sí, dale, dale, ahí están los temas de escuelas verdes que pues bueno, ese es el tema que fue la punta de lanza, el tema también que ha sido más complicado de echar a andar, ha sido, ha sido algo complicado el tema de las escuelas verdes porque las escuelas se deben de entender como un espacio neutro entre la empresa y un lugar holístico, un lugar, este, un lugar de esperanza, un lugar si quieres verlo tú hasta casi religioso, ¿por qué?, porque como padres de familia mandas a los hijos no solamente para que los cuiden durante horas, sino también para que sean miembros activos de la sociedad, para que sean personas de bien, para que adquieran valores sociales, cívicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es la parte como educativa, cultural, espiritual, si lo queremos ver, de una escuela, pero también tiene su parte administrativa, también tiene su parte que se administra como una empresa, aunque sean en su mayoría públicas o asociaciones civiles, tienen ingresos, egresos, tienen una plantilla de profesores que deben de pagarles mes con mes, entonces entrar en ese aspecto fue complicado o ha sido un poco más complicado porque quienes llevan los temas de educación ambiental o quienes más promueven muchas veces el interés ambiental son los maestros de biología o son algunos maestros que les gusta esa parte pero tienen una carga laboral muy fuerte o tienen que hacer otras cosas para completar el tema de sus ingresos, entonces inician un proyecto, por ejemplo, hubo un colegio que colectaron una bolsa Jumbo que son unas bolsas como de que son como de 500 litros o sea, es una bolsa muy grande es las que utilizan para ya temas industriales y las llenaron de tapitas de tapitas y de PET y las tuvieron guardadas ahí en lo que estuvieron recolectando al final recolectaron mucho las llenaron y estaban buscando qué empresa se las iba a comprar no consiguieron una directora se enojó y dijo ya sáquenlas entonces las tiraron entonces imagínense este tipo de este tipo de de impactos para los alumnos es como para qué me esfuerzo en un tema ambiental que no va a tener trascendencia y no solamente pasa en la escuela si tú le preguntas a un niño de que hoy en tu casa se paran ¿por qué? ¿por qué no se paran? ¿no? pues porque lo va a mezclar el carretón porque eso es una una conducta que que vemos de los padres o que se vio de los padres en su momento y es algo que me tocó vivir en Colomos que estuvimos trabajando con un grupo de niños durante dos tres horas y este y al final al final cuando llegan los papás por ellos le dice el niño aprendimos cómo reciclar cómo separar residuos quiero que en la casa lleguemos y pongamos este bote este bote y este bote y el papá le dijo ¿para qué? si lo va a mezclar el carretón entonces nuestro trabajo de concientización y de buscar la toma de acción ni generar un hábito en un obviamente en un tema de 30 segundos 2 segundos se vio truncado y el niño adquiere esa mentalidad de pues sí ¿para qué? si lo mezcla el carretón es más fácil hacer responsable al carretón que buscar yo dónde son los puntos limpios qué puedo hacer con esto y tomar acción entonces la escuela el trabajo de escuela verde no solamente es dentro de la escuela sino que se trabaja también con la comunidad y con los padres de familia formamos un comité de escuela verde donde tienen que estar directivos administradores y docentes como parte administrativa entra la parte laboral del colegio alumnos y padres de familia y tienen que buscar acciones para eficiencia en el consumo del agua eficiencia energética manejo de residuos sólidos educación ambiental y acciones comunitarias deben ver la forma en la que es muy común en los colegios de alta gama o los colegios caros de la ciudad que se ponen de acuerdo y van y ayudan a la zona más pobre de la ciudad de la zona metropolitana y cuando les digo y tú sabes si tus vecinos te les caes bien o sea tú vas y ayudas a los que más jodidos están pero tú has llegado con tu vecino y decir oye vecino como escuela qué hago o qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal quiero crear comunidad con mis vecinos cercanos mi tráfico el tráfico que genero el ruido cómo puedo hacer algo para contribuir yo también a la comunidad donde estoy alrededor entonces primero cambio yo cambio mi entorno y después puedo pensar en cambiar el mundo esa es como la premisa este y así es como hemos estado trabajando en los colegios ahorita tenemos ya después de todos estos años ya de picar piedra tenemos el primer colegio que si todo sale bien estaremos ya dándole su primer certificado su primer distintivo en colaboración con universidad que de hecho hoy tenemos la cita la reunión para empezar a ver cómo va a funcionar esta auditoría porque nosotros como llevamos el proceso de la escuela y lo trabajamos no podemos ser juez y parte entonces no podemos entregar nosotros ese distintivo como tal o si lo entregamos tiene que ser un tercero quien avale que si cumplieron que los evalúe que los audite tal cual entonces estamos ahorita en ese proceso de escuela verde pues lanzando ya este primer piloto que esperemos y que tengo casi seguro que va a salir bien este y pues ya para arrancar para arrancar y que se sumen más escuelas en que quieran trabajar en ese proyecto me encanta seguro seguro que va a salir así como lo tienes planeado y si yo espero también que muchas más escuelas se unan a esto es una labor bastante interesante y muy completa así como la escribes la veo como un combo algo que dice ni por dónde te fugues la verdad ni por dónde te fugues vamos a hacer una pequeña pausa para revisar las redes sociales y pasarte los saluditos que tenemos por aquí a ver dice ahí ahí va tenemos a Javier Sánchez que dice saludos para el programa en conexión este es un grato programa y muchas felicidades por estar presentando a este invitado Álvaro Ruiz dice saludos para el programa saludos a Jesús 5 gracias por este tema que nos estás llevando de proyectos ambientales Jesús gracias a ustedes Luis Eduardo Ramírez dice saludos para el programa en conexión y especialmente a su invitado este es un muy buen tema es interesante aprender acerca de estos proyectos ambientales Víctor Daniel Ochoa dice saludos para el programa desde la Ciudad de México especialmente saludos a 5 gracias Juan Carlos Mendoza saludos al programa desde Tlaquepaque Centro un gran programa y una felicitación a Vika gracias por traer este tipo de invitados y estos temas una felicitación muy amplia también al invitado por estar llevando a cabo esta misión muchas gracias de este lado tenemos saludos de Sugei Martínez también está Angélica María Martínez dice muchas felicidades y en otro mensaje más dice muy interesante la entrevista María Antona Camacho dice saludos muy especiales para el invitado tenemos también aquí saludos de de Aletia Patricia felicidades al invitado de Harumi Kosonoi dice que interesante tema dice realmente se está trabajando por el medio ambiente Diana Pérez manda felicitarte Lilia Patricia también te manda felicitaciones Anait Juárez desde Puebla muchas felicidades al invitado y Teresa Ramos Esquivel saludos al invitado y gracias por este proyecto que lleva a cabo muy bien pues muchísimas gracias a ustedes por estar atentos a este programa y nosotros vamos a seguir entonces con nuestra entrevista les recuerdo que nos pueden escribir a los teléfonos 33 10 66 37 54 y 33 10 61 21 90 también pueden escribirnos a las redes sociales de Guanatos FM Network y Vika Alvarado y continuamos continuamos con esta entrevista que ahora va a tomar un tinte un poquito más personal si bien te pregunto ¿tienes alguna persona que te sirva como tu fuente de inspiración? híjole nada más tú te puedes soltar tú dime cuántas son es que creo que las las personas creo que todas las personas tenemos algo que ofrecer todas las personas este podemos aprender mucho de todas las personas si estamos atentos entonces para decirte de que hay una persona que yo idolatro que quiero alcanzarlo o algo así pues la verdad es que no como tal o sea ha habido mentores en la parte de negocios ha habido mentores en la parte espiritual ha habido mentores en la parte educativa obviamente mis padres mi hermano mi otro hermano que paz descanse que a lo mejor ellos no saben o no lo hacen conscientemente pero es solamente estar platicando solamente estar contribuyendo o estando ya hacen algo ya hacen un cambio y eso es lo que lo que realmente me inspira a conocer más de los temas a seguir más de los temas y pues la verdad es que también no soy muy dado a hacer tan a buscar tanto como las las grandes figuras ambientales o las grandes instituciones ambientales porque considero que hay diferentes niveles de acción a mí siempre me ha gustado trabajar con la gente me ha gustado trabajar que la gente me conozca y conocerla más a fondo a pararme en un stand y hablar algo y la verdad no tener la capacidad de darle seguimiento o no tener la capacidad de ver si a la persona le quedó claro la información si le interesó la información entonces sé que hay personas como Greta como Leonardo DiCaprio como figuras públicas que iniciaron así de pequeño bueno Leonardo DiCaprio ya estaba bien posicionado cuando empezó también a a darse a conocer los temas ambientales pero me gusta me gusta que esas personas estén haciendo su trabajo donde deben de estar y a mí poco a poco progresivamente ir invitando a más personas a que se sumen y que vayan corriendo la voz este desde donde nos toca estar entonces es por eso que no aspiro como a conocer o estar o a seguir la línea de alguien sino que tomo lo que me gusta de lo que hicieron su congruencia para llegar a donde están pero la aplico en donde la vida me está permitiendo aplicarla me enfoco en el ahora genial una respuesta que yo no me esperaba quiero que sepan bastante concreta bastante clara y bastante objetiva me encanta muchas gracias ¿qué es lo que haces para mejorarte continuamente? híjole esa es una pregunta pues bueno primero que nada me enfoco en en el en el tema personal entonces considero que para poder cambiar obviamente como ya le había dicho hace unos momentos poder cambiar el entorno primero tengo que verme a mí tengo que auto evaluarme ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿qué es lo que quiero hacer? entonces muchas veces una de las preguntas más difíciles es ¿qué quiero? ¿qué quiero hacer? entonces obviamente cuando salgo cuando trabajo cuando me pongo a poner plantas en jardines polinizadores que también tenemos ahí es donde donde hago ese contacto hago tierra me gusta decir que hago tierra porque me recuerda que aunque me inviten a estos programas o que me inviten a la televisión o que un video se haga viral o lo que sea lo que me apasiona es estar en contacto ¿no? estar haciendo lo que me gusta y y estar constantemente también pensando ¿qué puedo mejorar? o sea si si hay temas de mi de mi parte personal que puedo mejorar ¿cómo lo puedo mejorar? este el estar constantemente en terapia porque la terapia no es para locos al contrario es para hablar para pagarle a alguien para que te escuche y te haga ver las cosas realmente y eso es lo que te hace mejorar o sea los amigos no tienen que ser tu bote de basura entonces así es como como busco el tema de crecimiento o la constante apertura no solamente en el tema ambiental ese queda en segundo plano porque primero soy yo como Jesús 5 y posteriormente es quien soy como profesionista y como lo que me hace íntegro como persona wow me encanta dése cuenta como primero rescata esa parte profesional que es lo que muchas veces de pronto nos descuidamos un poquito es como base primero la persona y después el profesional y qué padre qué padre que mencionas esta parte de la terapia que muchas veces se ha mencionado en este programa como digamos como si fuera un elemento básico de la canasta básica de alimentos mi esposa es clave en esta parte de mi crecimiento personal wow de verdad un saludo un saludo para cómo se llama la señora eliet qué bonito nombre saludos para ella sí muy bien la siguiente pregunta que tengo es qué valoras más de una persona ok qué valoro más de una persona su tiempo valoro el tiempo que brinde y que sea quien es o sea realmente a lo mejor está mal que lo diga y no debería decirlo pero son contadas con la mano ni siquiera en una mano las personas que yo digo la odio no la tolero porque creo que de todas las personas aprendemos algo y si realmente somos introspectivos podemos saber qué es lo que qué es lo que esa persona me está enseñando no entonces lo que más valoro de ellos es su tiempo hasta cuando hacen algo que no me gusta entonces cuando hacen algo que me que me afecta pues lo tomo más como un aprendizaje como se dio el tiempo de enseñarme esto gracias pero ya no te quiero o sea yo no te quiero cerca porque no quiero seguir aprendiendo de esa forma entonces lo tomo como una experiencia como un un impacto diferente pero me retiro entonces valoro el tiempo que me dio valoro el tiempo que me dan obviamente también de calidad y cuando cuando pasamos el tiempo juntos pero no importa si fue breve o no importa si es largo o si es para toda la vida yo valoro ese ese tiempo que me dio ay qué hermoso híjole de verdad qué valioso eso que dices como de pronto cuando hay en algún momento álgido la necesidad de aprender de alguien que no pues que no le está sumando pero al final si le suma porque ya dijo ya aprendí lo que no quiero ¿verdad? Genial excelente pues mira tenemos este debería yo de de continuar con la otra pregunta pero me están llegando saluditos que quiero antes de que se me pasen porque luego se me pasan es que no sé si te si te has dado cuenta yo suelo tener bastantes mensajitos que se me van en Facebook porque como que los ponen en tiempo real y cuando yo lo se suben y bueno es una una cosa extraña la que sucede sí el programa es para ellos cierto cierto tenemos saludos de Víctor Hugo Alvarado bueno aquí este está siéndose presente también Elizabeth Bailón que te manda saludos y María Antonia Camacho dice excelente excelente tema vamos a ir de este lado a ver si tenemos algo más y está un mensajito de Juan Carlos Mendoza que dice saludos no creo que ya lo había leído yo este discúlpenme es saludos desde Tlaquepaque Centro sí ya lo había leído discúlpenme no lo vi no lo vi de la forma correcta lo estoy repitiendo bien entonces creo que podemos continuar sí ahora en esta pregunta si soy bien estricta y eso es por el hecho de nomás poner en aprietos no creas que por exigente ¿con qué adjetivo calificativo te puedes describir? ahí sí es nada más uno ¿cuánto tiempo tengo? espero sacar el programa en ocho minutos ok un adjetivo calificativo denme a ver ayúdenme en las redes híjole es que está sí no así es fíjate que yo tengo uno pero lo voy a dejar a ver si tú tú lo dices mientras te voy a leer un mensaje de Víctor proactivo proactivo mira que bien ahorita lo sí lo desmenuzamos proactivo claro claro este el mensaje de Víctor Alvarado Sireno Víctor Hugo Alvarado Sireno dice saludos a ambos qué gran labor estás realizando Jesús en pro de nuestro medio ambiente que como bien lo dices es responsabilidad de cada uno de nosotros contribuir a ello gracias Víctor sí 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 tienes toda la razón muchas gracias por tu mensajito y pues sí me gusta tu descripción tu adjetivo calificativo proactivo y yo había pensado en que yo le tiro mucho a su congruencia a cómo habla cómo actúa los planes que tiene los proyectos que tiene pero me quedo con proactivo por el hecho de que no sólo lo dice lo platica lo puede poner en redes no lo está haciendo y eso habla mucho de 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 esas ganas que tiene de de que esto cambie y ojalá que todos aprendamos y empecemos a hacer algo ya inmediatamente vamos a este a preguntarte la siguiente y dice alguna frase con la que tú quieras transmitirles al al público algo una frase de un un buen amigo de hecho fue un jefe que tuve brevemente en 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 uno de los trabajos si alguna vez ves este video si sabes este video vas a ver quién es con el que tuve roces al inicio pero después fue que nos sentamos a hablar como humanos no como profesionistas y este y entablamos una muy bonita amistad aunque ahí ya no lo querían prácticamente entonces tuvo mucho conflicto en el lugar pero él y yo quedamos muy bien y él me dijo nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce entonces el es invitar a la gente a que conozca primero que nada qué tan congruente soy con el tema ambiental en lo que sé en lo que conozco y en lo que me interesa aplicarlo o sea si realmente no me interesa entonces no hay que desgastarnos en en este en compartirlo en redes si no me interesa realmente no va a tener trascendencia porque no no le estás implementando la energía que tú quieres que tenga porque realmente no viene desde ti o sea este como ejemplo este video que se hizo viral salió de mis entrañas o sea salió desde el sentimiento y y ahora inclusive me arrepiento de parte del mensaje donde invito a la gente a que no vaya pero entiendo también que fue algo este visceral ¿no? pero es esa parte de que conozcan conozcan su entorno conozcan qué es lo que quieren qué es lo que realmente pueden hacer y lo empiecen haciendo o sea hay cosas que están muy muy este muy ya a la mano y cada pequeña acción cuenta si es cierto tienes toda la razón cada pequeña acción cuenta y hace un momento lo dijiste también desde donde estamos todos podemos contribuir con algo por mínimo que sea terminaría a la larga impactando porque somos tantos somos tantos y de 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 menos a más se van generando cambios cambios conscientes hábitos como lo dijiste tan sabiamente también hace un rato para poder crear conciencia es necesario que haya hábitos por favor ayúdanos con las redes sociales en donde pueden contactarte o a través de donde pueden contactarte pues mi celular es el 3310482080 3310482080 si se les pasó no lo anotaron o si quieren buscarlo más tarde no se preocupen busquen ecostepsac y en ecostepsac.org ahí está la página web y ahí tiene un un ícono donde está el whatsapp ese manda a mi whatsapp personal también en redes sociales en facebook pueden buscar tanto ecosteps o pueden buscarme como jesús5 o como arroba soy5 y les va a salir tanto en tiktok en instagram y en facebook bien bueno pues de cualquier forma si no alcanzaron a tomar nota de todo también ya saben que este programa queda grabado lo pueden consultar y pueden dar con él pasen el mensaje también a sus directivos quienes son empleados o quienes son empresarios que están viéndonos tomen nota de esto realmente vale la pena por mucho y si de pronto nosotros en esta generación no alcanzamos a ver el impacto positivo que puede generar los cambios de hábitos que tenemos seguramente las siguientes generaciones tendrán una herencia impresionantemente buena una herencia que vale la pena dejarles un lugar mejor para vivir de hecho si me das un minuto te doy un claro un este la primera vez que sale al aire ya lo pasé solamente en grupos muy cercanos y empresas como que ya estoy trabajando con o que queremos implementarlo hay un proyecto que me gustaría que invitaran a compartirlo es para invitar a las personas con discapacidad motriz a hacer senderismo es una es una actividad que me tocó ver en Bélgica que es un una especie de monociclo con es una mezcla entre monociclo y camilla entonces los trabajadores de la empresa pueden cargar a las personas con una llanta en eje central y la y es todoterreno entonces es muy práctico no es cansado y pues bueno estamos en en ceros en México de hecho no existe o no lo he visto en ningún lado estuve investigando y no está mínimo en la internet entonces queremos lanzar ese proyecto queremos invitar a las empresas y también queremos este pues vincularnos con alguna asociación que sea discapacidad motriz para llevar a niños jóvenes y adultos a hacer senderismo en algunos bosques o áreas naturales aquí dentro de la ciudad guau que más quieren vean nada más todo un estuche el jovencito muchas muchísimas gracias por este momento por estar compartiendo con nosotros tanto esta pasión que tienes por el mundo verde por un mundo mejor de verdad gracias enhorabuena muchas felicidades ojalá en algún otro momento puedas estar aquí con nosotros nuevamente ya nos platicará si ya se hizo si no se hizo cómo te podemos apoyar con difusión todo lo que podamos hacer para que esto vaya en crecimiento y pues en lo que yo pueda ayudar también ya sé que desde mi trinchera puedo puedo cooperar empezando por no comprar este botellitas desechables de agua para beber qué pena pero bueno voy a empezar por ahí sí muchas gracias de verdad y pues bueno este programa lo que necesites aquí estamos también para apoyarte muchas gracias muchas gracias pues bueno dijo su frase una frase encantadora la mía es produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha la frase es de Víctor Hugo les agradezco a todos ustedes por haber estado en este programa de verdad gracias gracias por favor difúndanlo esto de difundir también es una forma de apoyar compartan a quienes ustedes saben que les va a sumar y definitivamente este programa por mucho va a sumar a la vida de cada uno de ustedes nos espera el próximo miércoles de 6 a 7 a través de Guanatos FM en su programa en conexión hasta pronto inversores esta semana esta semana en la hora nacional rendiremos homenaje a una de las cantantes más conocidas de México y el mundo Paquita la del barrio conoceremos su trayectoria y seremos parte de un legado que ha servido de catarsis para muchas mujeres imagínense todo lo que tiene que contarnos Paquita somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla y los esperamos en la hora nacional esta es una producción de RTC de la Secretaría